Hoy, Santi le nombró a Claudia Centurión. Sí. Yo dije esta tarde, y te lo digo para que vos sepas de qué perspectiva te pregunto. ¿Qué pico esperan, estimado amigo, que el presidente de dónde es lo que va a sacar su equipo de gobierno, sino de su propio equipo? O sea, eso para mí está claro. Ahora, y ahí viene el punto. Claudia es una gerente del Grupo Cartes. Ella es gerente de Jiménez Aona y Lima, y no sé cómo se llama la empresa que compró Horacio. La pregunta que yo hago es si se está discutiendo en este acuerdo cuál es el margen de maniobra que va a tener el Grupo Cartes en el gobierno. Y yo creo que eso hay que ponerlos a la mesa, Beto, porque acá pasó algo que vos dijiste al principio, pero voy a repetirlo para que se entienda el punto. Señores, acá ganó las elecciones del Grupo Cartes. Nos guste o no nos guste, ganó las elecciones. Y por tanto, tienen un mandato del pueblo para definir sus prioridades. No para pisar derechos, pero sí para definir prioridades. Y eso, mi querido Beto, si no se pone sobre la mesa, le va a destrozar la legitimidad a Santos. Ganó Honor Colorado. Vos le das otra denominación y yo respeto todo. No, no, o sea, bueno, Honor Colorado. Honor Colorado. Honor Colorado. Ganó las internas, Honor Colorado llega con mayoría propia a las generales y el partido, bueno, hoy es gobierno nacional. Ahora bien, fíjate que las cuatro primeras designaciones fueron políticos activos de primera línea. Sí. Porque nosotros tuvimos también una interna partidaria. A mí me suelen decir, Beto, vos siempre tenés una mirada retrospectiva. Pero hay que saber, hay que mirar un poquito también la historia para... Sin eso es a los cohetes. Lógico, si queremos saber hacia dónde, si queremos saber dónde vamos, tenemos que mirar de dónde venimos también. Entonces, la interna nos decía, no, aquí este va a ser el gobierno de los gerentes nuevamente. Y aquí va a prevalecer solamente la meritocracia y los tecnócratas. ¿Cuáles fueron las designaciones? Sí, política. Enrique Herrera, político. Colorado, senador, activo y activista político. Segunda designación, Juan Carlos Baruja, senador, también político activo. Tercera designación... Ramírez Clescano. Ramírez Clescano, que es un profesional de... Porque ahí sí o sí tiene que ser un profesional. Rara vez en el servicio... Sí, pero digamos que tiene compromiso con el partido. Y es también un hombre identificado con el partido. Cuarta designación fue la de... Oscar González, el general. El general, también alguien que viene de la carrera militar, pero que una vez que pasó a retiro fue candidato a senador. Ya hablamos lo de Baruja, que fue gobernador. Entonces, este es el primer caso en el que una técnica ocupa un espacio dentro del gabinete del presidente electo. Y es la primera mujer que va a ocupar un cargo de ministra de Obras Públicas. Que... Beto, espera, yo te quiero hacer una salvedad ahí. Sí. Permítime. Yo, esa es la parte, por ejemplo, del discurso del Lilian, que a mí no me satisface intelectualmente. El hecho de ser mujer, amigas, amigos, no garantiza nada. Y no garantiza honestidad. Porque se nos quiere presentar el tema, es la mujer, o como es mujer. Entonces, no, no, no. La mujer es igual que el hombre. Igual de honesta cuando es honesta. Igual de bandida cuando es bandida. Entonces, a mí el argumento de que... No, no. Solamente que muchas veces también hay cargos que generalmente están... Que son más accesibles para mujeres. Por decirte. Ministra de Educación, Ministra de Salud. Pero en el caso de Obras Públicas, es algo hasta llamativo. O sea, a mí lo que me preocupa de Claudia, y no tengo nada contra ella, me encantaría poder hablar con ella. No es eso. No es que sea mujer. Porque ella es una gerente que ya demostró habilidad capísima, pero como gerente del Grupo Carters. Entonces, la pregunta es si en el curso de las negociaciones que se están discutiendo, se está discutiendo, se está discutiendo algo que tenga que ver con contratos públicos para el grupo. ¿Entendés? Y si se, por ejemplo, se... Te voy a poner un ejemplo hipotético. Yo soy Marito, vos sos Beto, y yo te digo, yo te voy a apoyar, pero vos no me rompes las bolas con las empresas de Petengil. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué no se puede poner eso sobre la mesa? Sí, eso es lo que tenemos que saber. ¿Y se puede poner sobre la mesa? Yo creo que la ministra sabrá perfectamente administrar su nuevo rol de... Y aparte, hoy vivimos, como dice... Yo te regalé recién un libro de Byung-Chul Han. Él habla de la sociedad de la transparencia. Esta es no cosas. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Ahí con dedicatoria y todo. Lo que quiero decirte es que en esta sociedad, hoy, como nunca estamos informados, entonces cualquier movida de cualquier tipo va a ser fácilmente detectable. O sea, la trazabilidad está en todos los campos, aunque no se haya establecido legislativamente. Sí, sí, sí.